Música 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 Tranquilito Paliro Que palito gilipollas paleto se llama paleto como tu Palito Vamos a cambiar de cosito Nacho me ha gustado este Que dices puto loco Mierda no lo cogemos Pues esta a 6 KM Esta un ratete Ah 6 KM Este si Salta aqui perra Venga largo Vamos al autobús Espérame 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 Venga que tenemos estrella Oh en serio tenis una estrella tio Si porque hemos robado pero eh Hemos robado un coil Esto lo oyes es un eléctrico tio No maravillas chaval Esto vuela colega Que mierda me estas contando Que esto es un eléctrico no lo oyes Que no suena el motor Claro pues si yo tengo uno Tengo uno Que te pidees Que te pidees Pues es el freno de mano en el mando tio El espacio Ah en el mando el R1 Con que mando juegas de la Play De la play El RB Venga vamos Venga vamos RB o LB Oh el USB que puedo poner para el Xbox Aquí Deje Entonces que maravilla Yo tengo un mando que lo pillen versus del Era recto Alex Bueno es lo mismo Es un Razer creo que es Que tengo yo si el Razer De pinaco de mando Esta bien lo que pasa es que a mi Ya se me ha roto Porque le das una caña Porque es un torpe tio No porque le doy mucha caña Lo tengo hace un año y pico Y le he dado demasiada caña Demasiada caña Si es que yo juego con mando Quien te escuchas Y que tendra que ver Porque soy consolero Soy un consolador Chinchetto Ayyyy Soy tonto Aparte Digo muchas tosterias Que te calles Weasley Me he puesto la mascara ya eh Yo tambien Mascara La mascaraaa La mascaraaa Como lo robamos Creo que hay que pararlo Diverte Es que me encanta este coche tio Que pasada Esta creo que era muy jadeosa eh Tienes que matar al conductor Si Madre mia Toracho este coche es una pasada tio A mi no me termina de convencer Si no hay ruido Que haces que haces chinchetto Que el punto azul estaba para alla Es de frente eh Oh dios mio Esto se llama llegar con estilo Tonachin ¿Puedes matarlo? Cuarto Y Billy ya esta alli Chinchetto que es llegar con estilo Se llama Ay 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 Uy Un helicotteron Espera Que chinchetto Siempre ha tenido la poli Pero si tenemos tres estrellas Que te sale del coche Los que los tienen que proteger son Tracho y Vamonos de aqui Uh Conduces tu ¿Para que haces? ¿Porque te vas a caer por ese lado? ¿Donde hay que ir? Hay que protegerlo Hay que proteger Hay que proteger a Milly Claro A mi Que llevo el camion este Ah el camion vale ¿Vas tu solo no Alex? Ya lo he hecho Ya lo he hecho Vosotros Tienes que perder la poli Perder la poli Perder la poli Pues vete con Alex Si es lo que voy a hacer Vale si ya te veo Ya te veo Es que no me tienen que ver tío Aquí no me ven ¿Ve un tren? Vete a la izquierda y sube por la colina ¿Pero que haces puto loco? ¡Dios! Estas todo pensado tío Mira no me han visto ¿Que que hago? Chincheto Perder la poli ¿Tú que haces? ¡No saltes gilipollas! A la izquierda Joder que pena tío Casi me habia librado de ellos ya Ahí tienes una rampa Que te va a hacer saltar perfectamente Muy bien Nooooo Tenis que protegerme ¿Sabes? No tenemos que quitarnos a la poli Encima de nosotros ¿Sabes que pasa? Que por culpa de Chincheto me han visto tío Tenemos todos tres estrellas ¿Yo? Pero yo voy con el autobús Me han visto dices Si por tu culpa Tira 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 ¿No me hagas con nosotros? No 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 ¿Cómo? Si sigue 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 ¡Hola! ¿Que pasa amigos? ¿Que pasa negro? ¡Me meto por aquí! ¡Me meto por aquí! ¡Másate! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Like a bus! ¡Venga! ¡El autobús 47 no para! ¡Jajaja! ¡Nos paramos aquí! Y ya se nos pasa tío ¡Toff life! ¡Like a bus! ¡Cuidao! 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 ¡Que nos ven! ¡Uy! ¡Que nos ven! ¡Que nos ven! ¡Que nos ven aquí! ¡Que nos ven aquí! ¡Que nos ven aquí! ¡Que nos ven aquí! ¡Vamos chicos! ¡Estaba donde antes! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Estaba donde antes! ¡Vaya hombre! ¡Que por aquí se ataca! ¡Pero sube por ahí! ¡Ya nos ha enviado la policía otra vez! ¡Por tu culpa quincheta! ¡Quieres un matado tronco! ¡Quieres girar! ¡Ay dios! ¡Pero gira maldito matado! ¡Alex! ¡Va! ¡Va! ¡Va a, va a retrocesar! ¡Dime! ¡Pero quieres irte ahí! ¡No entres, no entres! Tenemos que dejarlo por aquí cerca ¡Ah vale! ¡Salt de la derecha! ¡Que nos ven! ¡Ah vale! Espera que tu equipo despiste a la poli ¡Que nos podes que hay un quitamiedo! ¡¡¡¡Puto retrasado! ¡Pero que es por aquí a la izquierda! ¡Sigue recto Alex! ¡Ah vale! ¡Ajajajaja! Pero tío por favor que deja de... ¡Que me veo tío! jajajaja que he bebido mucha agua hoy para, a la derecha a la derecha ostia chincheto tio ostia como te pones que haces que haces quito de ahi no no que me matas que hago hay que esperar aqui quito de ahi hay que esperar hay que esperar ostia que risa tio que pasa negros ostia que risa ostia que risa no te lo ha hecho sin gafas que feo eres hijo puta miripero se queda atras pero tio si tu eres el mas feo de los 4 hijo de puta o feo nunca has hablado se me han caído hasta un poco los bocos vamos te lo ha hecho oro si matais es normal yo he ido a coger el de este y me he pirao se me han matado a nadie ha destruido un helicóptero chincheto con un lanzacohete eso si ves es divertido me he sentido especial esto es otra preparatoria que pasa negros he dejado de fumar que cojones porque salgo fumando tio que no fumes pero desde aqui creo que se puede ir al otro lado o no? eh si ahora me diran de seguir y chincheto no me revienta el ojal claro jajajaja jajajaja Ya esta Venga, vengues a la pasta ¡Que se llama la pasta! Ojo tío, que bonito, mira chicos, venid aquí a ver el atardecer conmigo Calla coño, que ya me ha llamado el Ester Venga, organiza la timba Allá vamos Llama al Ester, eso no es No, no, no pilles a el Ester Ahí estoy Fuga de la prisión, comisarida La mitad del equipo tiene que conseguir un coche patrulla Hacerse pasar por policías y colarse en una comisarida Chinchetto, tú y yo, tú y yo Para obtener el horario del transporte a la penitenciaría La otra mitad, tiene que recuperar el coche robado de Raskoskis De un carguero del puerto de los Santos ¿Que? Hostia tío, hostia tío Apunta y después hacia atrás y salta Hostia Hijo de puta, les doy un misil Tiraos una vuelta Cuidado The killer fun al estilo de tu vehículo Pagará los 437 de la prima Que me jodas Venga, vamos a la preparatoria Escucha, eh Toracho, si puedes elegir Elegir A mi me coloca Supongo que me colocará Supongo que me colocará Supongo que me colocará Como el que se tiene que disfrazar de la poli Porque es el anfitrión Pero eso no puede cambiar, eh No puede ser El anfitrión Está mirador Ascucha